¿Qué es la Comisión Mixta de Presupuestos? Las coordenadas con las cuales se elabora el presupuesto y a su vez analizar los informes financieros de distintas leyes. Hace muchos años he estado viendo la creación de esta oficina presupuestaria aquí en el Congreso y ahora fue una realidad. Y fue una realidad porque creemos que es importante justamente hacer el seguimiento presupuestario a propósito de la ley del presupuesto y lo que tenga que ver con todo después de los gastos, pero además con los informes que vienen financieros de los distintos proyectos de ley. La idea acá es que cada institución aporte con tres profesionales calificados para esta materia, tres del Senado, tres de la Cámara y tres de la Biblioteca. Hablamos solamente de profesionales especializados en materia económica y presupuestaria y también se van a incluir dos o tres profesionales más relacionados con temas más técnicos de análisis de datos.